Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP. La venganza de los electroalces POP. El final de Juego de Tronos con su octava temporada nos dejó con muchas preguntas sin responder, desde el futuro del Reino de Poniente hasta el futuro de algunas de las grandes casas de estos siete reinos, y tal parece que son muchas cosas a las que nunca podríamos tener una respuesta. Pero particularmente cuando Drogon tomó vuelo alejándose de estas tierras a la mitad del último episodio de la serie, los creadores nos dieron un poco de información que tal vez nos ayude a responder esta pregunta, ¿A dónde rayos fue Drogon? Por eso en este video te traemos las posibles teorías y los posibles cursos de acción de hacia dónde voló este mítico dragón. Por lo que debo advertirles que este video contiene spoilers de la octava temporada para que tengan cuidado si no quieren escuchar de ellos, y recuerda claro suscribirte al canal y darle click a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido Vengador. Esta gran serie de Juego de Tronos en su final nos dio giros en la trama que definitivamente no esperábamos, muertes, venganzas, nuevos reyes y misterios aún que están sobre la mesa. Pero después de que Jon Snow mató a Daenerys Targaryen en el final de la serie, Drogon levantó el cuerpo de su madre y voló. No fue del todo sorprendente que Daenerys muriera en el episodio final, claro, ya que después de todo era responsable de la masacre de Desembarco del Rey, donde murieron cientos de miles de muchos inocentes tanto hombres, mujeres y niños. Sin embargo, la partida del mayor de los dragones de Daenerys fue definitivamente sorprendente. Esperábamos pues que tal vez el dragón se convirtiera en una amenaza para los asesinos de su madre. Sin embargo, esto no fue así. Pero lo importante aquí es lo que sucedió después. Drogon supo de inmediato que algo estaba mal cuando Daenerys fue apuñalada. Podía de cierta manera sentirlo. Así que fue a la sala del trono para vigilarla. Por supuesto es donde descubrió el cuerpo inerte de Daenerys a un lado de Jon Snow. Curiosamente, en lugar de matar a Jon como la serie de Juego de Tronos quería que los espectadores creyeran que iba a suceder, Drogon terminó destruyendo el trono de hierro en su inmensa furia con su fuego de dragón. Luego tomó a Daenerys y levantó su cuerpo y salió volando de las ruinas de la Fortaleza Roja y voló hacia la distancia, pero ¿a dónde terminó yendo o con qué propósito? Al principio no estaba claro a dónde iba el dragón. Porque el resto del episodio se desarrolla sin una mención real sobre el paradero de Drogon. Hasta que llega la primera reunión del consejo del reinado del rey Bran el Roto. Porque cuando este nuevo rey de los seis reinos pregunta si hubo alguna noticia sobre el paradero de Drogon, nos damos cuenta que continúa siendo un tema relevante en Poniente. Ya que según Sam, el dragón fue visto por última vez en dirección hacia el este. Desafortunadamente, sin decirnos más, Ron interrumpe justo antes de que se le diga a los espectadores exactamente a dónde se dirigía. Y únicamente no revelan lo que le responde el rey Bran. Tal vez yo pueda encontrarlo. Estas son, pues, las últimas palabras sobre el tema del dragón en el programa. Pero vamos, no fueron del todo muy minuciosos en cerrar todos los detalles de la trama. Y no nos sorprende que sea todo lo que estaban dispuestos a darnos. Curiosamente, esto también podría ser bastante suficiente para darnos un punto de partida para adivinar hacia dónde se dirigía Drogon o con qué propósito, junto con el cadáver de su madre, Daenerys Targaryen. Así que aquí debemos de analizar un poco las posibilidades del destino de este dragón. La primera posibilidad es que Drogon esté llevando a Daenerys al hogar de origen de la dinastía Targaryen, a las ruinas de lo que antes fue la casa de su familia a la misteriosa y antigua y desaparecida Valyria. Drogon pudo haber sentido alguna conexión especial, incluso mágica, con esta tierra natal. Una tierra que tanto le pertenece a Daenerys como a los dragones. Así que es posible que el dragón volara alto y lejos de Poniente, que solo ha traído tragedia y destrucción para su madre y sus hermanos dragones. Para dirigirse a algún lugar entre las ruinas de los castillos que una vez formaron la civilización más grande del mundo. Una situada cerca del Mar del Verano y el Mar Umeante. Y que así, pues, a manera de tributo, pusiera el cuerpo de Daenerys para descansar junto con toda la historia de sus antepasados. Para al fin, pues, ver el final de esta raza Targaryen. Recordemos aquí como en el final de la temporada 1, antes de que Daenerys adquiriera todos sus muchos títulos, que originalmente ella se refirió a sí misma como Daenerys de la Tormenta de la Casa Targaryen de la Sangre de la Vieja Valyria. Ella específicamente nos menciona a la Vieja Valyria, sabiendo claro muy bien que esa es su verdadera casa de donde vinieron todos los Targaryen cuando terminaron conquistando Poniente por primera vez. Esto es curioso porque se dan en mismo tiempo del nacimiento de los dragones. Por lo tanto, volver a ver a la Vieja Valyria podría ser una especie de conclusión agridulce para este personaje. A pesar de que esto es una posibilidad muy poética y emotiva, no es en sí la única que existe. Hay otra posibilidad más sobre el paradero de Drogon y la Reina Dragón. Si bien Valyria pudo haber sido el hogar ancestral y el mundo de nacimiento de los dragones y la dinastía Targaryen, desde hace mucho tiempo que no es otra cosa que ruinas. La maldición de Valyria cayó sobre estas tierras y sobre todos sus habitantes, destruyendo todo por completo, únicamente claro sobreviviendo a la familia Targaryen gracias al sueño premonitorio de Daenys la soñadora. Porque justo 12 años antes del suceso de la maldición de Valyria, la hija de Aenar Targaryen, Daenys, predijo pues la destrucción de Valyria y él, su padre, decidió escapar con toda su familia hacia Dragonstone, una isla que estaba en el Mar Angosto. Y así, pues, mientras el resto de los Valyrios murieron, los Targaryens sobrevivieron. Es por eso que Valyria, este lugar ancestral, no es lo que Daenerys consideraría un hogar. No es ni siquiera cerca el lugar que la vio nacer. Y en el caso de Drogon es igual, porque la procedencia de los huevos de dragón de él y el de sus hermanos no se conoce totalmente con certeza, pero ellos nacieron lejos de estas tierras, mucho más allá de Asshai. Por el contrario, otro territorio que podía tener mayor conexión con estos dos personajes ya nos lo mostraron en la primera temporada cuando Daenerys entró en la pira funeraria de Khal Drogo. Ahí, claro, ella lo hizo junto con sus huevos de dragón, momento en el que tanto ella como sus dragones terminaron entrando en una manera muy diferente a este mundo. Para Daenerys significó un momento de renacimiento, un cambio total de su personalidad, dejando a partir de aquí salir su verdadera herencia Targaryen, y para sus dragones fue el regreso de estas mágicas criaturas que se tenían mucho tiempo que se creían extintas. Esto sucedió en algún lugar del vasto mar Dothraki, una amplia extensión de praderas previamente gobernada por los señores Dothraki antes de que Daenerys los incendiara a todos en la sexta temporada. Este territorio, el mar Dothraki, también está al este de Poniente, así que es posible que en lugar de llevarla a un lugar de importancia ancestral, Drogon llevara a su madre Daenerys a un lugar que tiene un poco más de significado personal y que estaría lleno de recuerdos para ambos. El lugar pues donde Daenerys se convirtió por primera vez en la madre de los dragones y emprendió así todo su camino para liberar al mundo, para recuperar pues lo que antes fue de su familia y para luchar por lo que ella creía que era lo bueno. Y también debemos recordar aquí que no sería la primera vez que Drogon decide emprender el vuelo a este lugar, de hecho ya lo ha hecho en repetidas ocasiones, ya que sabemos que Drogon tiene una cierta atracción instintiva hacia el mar Dothraki. En la quinta temporada de Juego de Tronos cuando Daenerys se encontraba en Meereen luchando contra los hijos de la Arpía, hay un momento clave cuando la reina dragón se encuentra asistiendo a la gran reapertura de los pozos de combate en el gran foso de aquella ciudad. Ahí pues un gran grupo de los hijos de la Arpía se aparece y ataca a su consejo y a los espectadores, y mientras intentan escapar Drogon aparece repentinamente volando en una ráfaga de llamas y comienza a defenderla, quemando claro a los hijos de la Arpía con su aliento ardiente y aplastándolos con sus enormes mandíbulas. Y en un intento desesperado por escapar del caos, Daenerys se sube a Drogon y se va volando con él por primera vez, logrando así escapar de sus atacantes. Aquí claro, la reina dragón no tiene forma de controlar al dragón, y Drogon lucha contra sus heridas y vuela sin tener un rumbo fijado por Daenerys. Más tarde, Drogon aterriza sobre una impresionante colina en un mar de hierba verde, el mar Dothraki. Y aunque aquí Daenerys intenta convencerlo para que la lleve de regreso a Meereen, Drogon no lo hace, no está interesado más en volar de regreso, un símbolo de su claro espíritu rebelde. Así que si fue hacia aquí donde llevó a Daenerys la última vez que pensó que ella estaba en peligro, podría tener de cierta manera sentido que la devuelva ahí ahora que está muerta. Y no nos olvidemos que Drogon tuvo muchas aventuras en solitario, porque fue de hecho el único de los tres dragones de Daenerys que creció en libertad durante mucho tiempo. Esto claro, le dio la oportunidad de volar y conocer muchos nuevos territorios, por ello el mar Dothraki no es el único lugar que ya conocía a Drogon. Hay una difícil posibilidad de que el dragón se dirigiera a Volantis, hogar del Templo del Señor de la Luz. Esto claro, con el objetivo de que los sacerdotes y sacerdotisas pudieran resucitar a Daenerys, como lo hizo Melisandre con Jon Snow antes. Esto claro, es una simple teoría y una difícil posibilidad, ya que la única evidencia en pantalla es en el momento en que Sam le está explicando a Bran que nadie conoce el paradero del dragón, porque este personaje parece a comenzar a decir Volantis antes de ser interrumpido. Recordemos claro que Volantis es una ciudad muy grande en esos, muy al este de Desembarco del Rey, prácticamente en una latitud muy similar, y es el hogar de los más fieles seguidores del Señor de la Luz. Así que si existe gente experimentada en los secretos de esta religión, es aquí donde se encontrarían. Esto pues ha significado para muchos fans, la remota posibilidad de que Drogon llevara el cuerpo de Daenerys a este lugar para intentar revivirla. Aunque desde luego hay varios problemas que tratar aquí. Primero, ir de Desembarco del Rey a Volantis no es un viaje rápido, incluso para un dragón. Al otro lado del mar estrecho, Drogon todavía tendría que volar sobre aproximadamente un tercio del continente de Esos para poder llegar a esta ciudad. De manera conservadora diríamos que le tomaría varios días hacer este viaje, y quién sabe cuántos más antes de poder dar a conocer su intención a los sacerdotes rojos. Esto claro sin considerar el gran susto que podría significar tener un dragón ahí para esta ciudad. Así que aquí es muy importante que el viaje y el calor del cuerpo de Drogon podría sobre todo acelerar el proceso de descomposición para que el cuerpo de Daenerys no llegara en buen estado a Volantis. En este caso pues de resucitarla, podría pasarle algo mucho peor que Lady Corazón de Piedra. Y eso que en los libros solo pasaron tres días después de que su cuerpo fue depositado en los ríos y ella terminó siendo resucitada por Beric Dondarrion. Además, claro, este no es el único problema de esta teoría. En realidad el problema radica en qué objetivo tendría revivirla. Melisandre nos explicó que el Señor de la Luz solo trae de vuelta a los que aún tienen una misión. Y estas misiones siempre estaban relacionadas con salvar al mundo de la gran oscuridad. Beric Dondarrion regresó porque tenía que salvar a Arya. Y de cierta manera Jon Snow porque tenía que detener a Daenerys. Pero no podemos olvidar que gracias al discurso de Kimbara a Varys y a Tyrion en la sexta temporada, sabemos también que los seguidores de Rollor creían que Daenerys era el elegido para salvar al mundo. ¿Pero acaso ahora aún el mundo necesita ser salvado después de la derrota del Rey de la Noche? ¿Cuál sería pues el objetivo de traer de vuelta a Daenerys ya sin esta amenaza presente? Por otro lado, hay otra posibilidad más de hacia dónde se dirigen Daenerys y Drogon. Esta radica en que no podemos olvidar que Drogon es un animal pero que tomó mucha conciencia de sus acciones. Tomó pues mucho protagónico en la serie y con la destrucción tal vez intencional o tal vez instintiva del Trono de Hierro, nos hace cuestionarnos la decisión real de su viaje. Era evidente pues como en el transcurso de la serie Daenerys y Drogon tuvieron una relación muy estrecha y casi simbiótica, como si él pudiera leer su mente y compartir sus pensamientos. Esta relación tan cercana es la razón por la cual el episodio final se ve empañado por una especie de tragedia poética. Jon, cuyo amor por Daenerys y su obstinado honor lo hacen tomar una decisión muy drástica. Pero la acción de Drogon al darse cuenta de la inevitable muerte de Daenerys a manos de Jon Snow, es también bastante sorprendente, porque como se los dijimos no mata al asesino, como lo habría hecho cualquiera que buscara venganza. Es de hecho bastante evidente que él fue el agresor, por el contrario destruye con toda su furia el objeto causante de toda esta tragedia, el Trono de Hierro. Parecería pues que un poco de la conciencia de Daenerys le impidiera matar a Jon Snow, por ello es probable que al conocer tan intensamente a su madre, él la terminara llevando al lugar donde ella fue más feliz. Porque hay algo en esta criatura, además de su imponente tamaño, que la hace única en el mundo, que continúa siendo de gran interés para Bran Stark. De algún modo se sabe que su localización es importante. Tal vez no nos revelaron que Daenerys tiene algo de guargo, y eso claro explicaría parcialmente la conexión que tenía su dragón. Aunque claro, algo así nunca se menciona ni en la serie ni en los libros, pero esta gran relación de simbiosis podría ser la razón por la que Drogon la rescató en Meereen, y que por ello ellos luchaban tan sincronizadamente. Y también pues toda esta simbiosis podría ser la razón por la que Drogon subió a la sala del trono cuando terminó sintiendo que algo no andaba bien con Daenerys. Y claro, a menos de que seamos el rey Bran el roto, nunca sabremos exactamente a dónde fue Drogon en la serie. Pero si se fue al mar Dorraki, a las ruinas de Valyria o a Volantis con los seguidores del Señor de la Luz, solo podemos esperar que Drogon esté salvo y feliz y que Bran no lo moleste demasiado. Todo esto pues nos presenta a manera de teoría las diferentes posibilidades, pero quizás en los libros que aún no están publicados, podremos tener extendida un poco más de esta parte de la historia. Porque definitivamente con tanto interés de los fanáticos en los libros de canción de hielo y fuego, ese paradero de Drogon con Daenerys podría ser mayormente explicado por George R.R. Martin cuando llegue el momento de la publicación oficial de Un Sueño de Primavera. Así que esperemos que George Martin tenga el tiempo suficiente en vida para poder concluir su obra. De igual manera, si te interesa conocer esa historia de cómo debió de haber terminado el final de la serie de Juego de Tronos, esa historia te la dejaremos aquí en las pantallas finales, junto con otros videos que de seguro te pueden gustar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all. So say we all.